Recientemente, según la Fiscalía, Hernández incurrió presuntamente en privaricato y en amenazas a testigos, entre ellos a Otto Hula, condenado por corrupción. El ente investigador acusa a Hernández de haber incumplido la tarea de registrar órdenes de captura que corresponderían a tres empresarios de la controversial multinacional. No obstante, el pasado 16 de diciembre, Hernández pudo respirar un poco, pues el magistrado Luis Enrique Bustos, actuando como juez de garantías, no apoyó las prestaciones de casa por cárcel que pidió a la Fiscalía. No obstante, a pesar de la decisión de dicho magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Daniel Hernández sigue bajo la lupa del FBI, esto último que deja patente la fuente de donde proviene el señalamiento de supuestas amenazas por parte de Hernández. Está escrito en una orden de finales de septiembre que figura como emitida por Víctor Cifuentes, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Esta orden a la Policía Judicial del fiscal Cifuentes dice que el motivo detrás de la supuesta amenaza a Bulá era no dar la información a las autoridades americanas sobre asuntos relacionados con investigaciones.